Hola amigos de Receta Tup, hoy vamos a preparar una cazuela de tilapia en salsa de cilantro. Ingredientes, 5 filetes de tilapia partidos en cubos salpimentados, le agregué un poco de harina para que no se peguen al freírlos, 2 cucharadas de aceite, un diente de ajo picado, una taza de crema de leche y 2 cucharadas de cilantro. Sofreímos la mitad del ajo, agregamos la mitad del pescado y lo sofreímos de 3 a 5 minutos a fuego medio. Lo reservamos y hacemos el mismo procedimiento con la otra mitad del ajo y el pescado. En la misma cazuela que sofreímos el pescado, calentamos la crema con el cilantro, la pueden licuar o procesar en la pica toga. A esta crema con el cilantro podemos también agregar un poco de sal y pimienta con precaución. La calentamos durante 2 minutos aproximadamente, la vertemos sobre el pescado y servimos. Y aquí queda lista ya nuestra cazuela de tilapia en salsa de cilantro. Gracias. 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 Gracias.